Malú, Malú, escúchame, por favor. ¡Ah, qué lata das! ¿Y ahora qué quieres? Nada más decirte que, pues, yo no creo que seas una muchacha... Bueno, una chava que sea una loquita. Yo pienso que estás desconcertada y que no sabes qué camino tomar. Y por eso es que quiero ofrecerte mi amistad, mi apoyo y... Bueno, pero de plano a ti nunca se te va a quitar lo cursi. Mi querido Chente quiere que yo le diga que en el fondo soy buena y que me apoye en su pecho para llorar mi tristeza. Estás más loco que una cabra. Es una majadera. A veces me dan ganas de agarrarte del pescuezo y apretártelo como si fueras una gallina vieja. ¡Váyanse todos al diablo! Bueno, pues, mañana me cambio a Linda Vista a casa de mi hermano y... no sé cuándo vuelva por aquí. Ojalá sea muy seguido. Eres un buen muchacho y te vamos a extrañar. Gracias. ¡Malú! No seas grosera. Despídete de Chente. Adiós. Malú, si alguna vez me necesitas para algo, ¿sabes que cuentas con mi hijo? No creo que te necesite nunca para nada. Te lástima que no pudiste ver la entrevista en la tele porque me tiraron re buena onda, mamá. Ya me estaba chiveando yo también de todo lo que me dijeron. Se siente requete bien, ¿no? Porque me sentía yo anchas, anchas. Bueno, ojalá me hubiera sentido larga, larga. A lo mejor hasta crecía tantito, ¿no? Bueno, como dicen mis cuates, ¿no? De lo bueno, poco. Alright.